esta vez amigos se trata de un pequeño microscopio que nos envía la casa online de bangu cuyos datos de información os dejo en la descripción del vídeo este estupendo dispositivo viene con una cámara de vídeo digital de 2 megapíxeles y de una lente de 40 x 1000 aumentos más 8 leds de iluminación a una potencia mínima de 600 luz se utilizan normalmente para joyerías sellos circuitos eléctricos electrónicos y como simple investigación escolar entre sus características técnicas tenemos los siguientes datos su enfoque manual su captura de imagen máxima es de 1600 x 1200 a una resolución de 2 megapíxeles la resolución de captura de vídeo en hd máxima 1600 x 1200 su lente es de alta calidad y de micro alcance su conexión es por puerto de usb a través del pc y es compatible con sistemas operativos de 32 y 64 bits como windows 7 y windows 8 a continuación vamos a ver unos pequeños ejemplos os recuerdo que todos los envíos de bangu son totalmente gratuitos a cualquier parte del mundo ahora que tenemos debidamente montado el pequeño microscopio el primer paso e instalar su driver para ello tenemos un pequeño disco que viene con el kit ahora después esta clavija la conectamos al puerto de usb de nuestro equipo vamos a comenzar para utilizar el microscopio lo primero que tenemos que hacer una vez lo tenemos conectado es regular la luz en este botoncito que tenemos aquí en el cable luego de la parte delantera le quitaremos este taponcito el cual si no se lo quitamos no podremos ver correctamente el material que pongamos a continuación lo ponemos en su sitio y ponemos aquí lo que vayamos a ver empezamos por ejemplo con una hoja lo bajamos y aumentamos la luminosidad yo en este caso voy a empezar a grabar con el programa del ordenador a la misma vez que voy ajustando el zoom en esta rueda me permito desplazar el microscopio hacia abajo lo más justo posible a la hoja y con el dedo derecho voy ajustando el zoom si os dais cuenta se ve perfecto incluso podemos permitirnos desplazar el objeto que estamos examinando volvemos a subirlo y ahora voy a utilizar una pequeña tarjeta micro sede vamos a ver sus conexiones lo bajamos de nuevo y ahí podéis apreciar de qué manera se ve ajustamos el zoom muy importante incluso la plataforma nos permite girar hacia derecha o izquierda volvemos a subirlo vamos a coger un pequeño billete como por ejemplo este y vamos a comprobar que es lo que se puede ver fijaros con qué exactitud y con qué nitidez voy a ponerlo en pantalla grande podemos ver perfectamente cualquier detalle de el dibujo de un billete para los entendidos en filatelia para los expertos para distinguir las falsificaciones esta herramienta está a la orden del día en sus manos vamos a ver ahora una pequeña raíz de planta a ver qué tal se aprecia fijaros qué imagen más perfecta siempre ajustando el zoom ahora voy a poner un trocito de tela por ejemplo este mismo que tengo aquí en la mano y vamos a ver qué se puede ver fijaros fijaros como se ve bien lo cambiamos nuevamente y ahora vamos a pasar a unos insectos en primer lugar vamos a coger un pequeño mosquito el cual vamos a poner aquí bajamos de nuevo el microscopio y si os dais cuenta esto es magnífico con qué precisión con qué claridad y con qué nitidez podemos ver pues lo que estáis viendo siempre importante ajustar el zoom y no olvidar quitar la tapadera pequeña que os he dicho antes del plastiquito vamos a quitar mosquitos cogemos nuestras pinzas y ahora le toca a una mosca vamos a ver vamos a ver qué se ve por aquí volvemos a bajar el microscopio hacia abajo y ya tenemos fijaros que se le aprecia perfectamente la forma de los ojos vamos a ponerla un poquito mejor a ver, a ver, a ver ahí está pero un poquito más para dentro ahí ajustamos el zoom vamos girando la plataforma y podéis notar cómo se ve perfecto la imagen es estupenda y la calidad es magnífica ¿os dais cuenta cómo se le ve en la ala todos los detalles los pelillos todo pues nada amigos esto es lo que quería compartir esta vez con vosotros espero que os haya gustado y lo he dicho un saludo a todos y nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima